Buen día a todos, y sean bienvenidos a otro video más para mi canal. Soy Halo, y en esta ocasión, toca presentarles la segunda parte del iceberg de desarrolladores de videojuegos, que posiblemente acabe dividiéndolo en dos, sino en tres partes. Esta vez, toca hablar de empresas y desarrolladores independientes que se han visto envueltos en controversias y problemas más graves que los que hemos visto en el nivel anterior, y como ya sabrán, cuanto más bajemos a peor irán las cosas. Espero que disfruten del video, y que les esté gustando este iceberg 100% original. Tampoco olvides dejar una sugerencia en los comentarios para la parte 3. Una última aclaración, quizá graciosa, y es que en la parte 1 hablé de RobTop, el creador de Geometry Dash, y al poco tiempo, después de años y años sin información, anunciaron la fecha de salida de la 2.2. Eso sí que es envejecer mal y rápido. Sin más chistes baratos y presentaciones, comencemos por donde lo dejamos. A mitad del nivel 3. John Romero es uno de los creadores de Wolfenstein, el juego que creó el género de los third person shooters, así que con eso ya dejamos claro que estamos hablando de alguien importante. Sin embargo, esto no es nada comparado con el próximo juego que haría junto con su equipo. Doom, de lejos, pero muy lejos, uno de los juegos más importantes de la historia del medio. Ya ni hablemos de Quake, el juego que se encargaría de revolucionar el género que él y su equipo habían creado. Con esto hemos dejado claro que John Romero es una leyenda, pero lamentablemente ya no es visto con los mismos ojos. John se separó del resto del equipo con el que había trabajado para reunirse con uno nuevo, formando así a John Stone. Años de trabajo le tomó desarrollar Daikatana, un juego cuyo caótico proceso de creación estuvo lleno de retrasos, reinicios por culpa del motor, y diferencias creativas. El juego fue considerado una completa basura, y la buena cara con la que se veía a Romero, desapareció. Poco bueno se puede decir al día de hoy de Adam Kicinski, CEO de CD Projekt Red. Con nombrar Cyberpunk 2077, creo que ya he dicho bastante. Cyberpunk fue un juego que el público esperó con muchas ansias durante años, pero que cuando llegó, maravilló a todos. Aunque, no precisamente por ser un buen juego. Ya todos sabemos que el juego salió incompleto, roto, y que no podías jugar por un minuto sin encontrarte con bugs. En definitiva, era un juego sin terminar, y aún así la prensa lo valoró con notas elevadísimas y con reseñas que nada que ver con el juego final. Esto debido a que no se les permitió ni siquiera probar el juego en acceso anticipado, cosa que causó que las valoraciones de los medios levantaran sospechas. Encima, ha anunciado varios juegos de golpe, aparentemente con nula preocupación por el tema de la explotación laboral, la cual una vez dijo que no era para tanto en CD Projekt, cuando la realidad fue que incontables trabajadores protestaron en redes sociales e incluso dejaron mensajes dentro de Cyberpunk donde se quejaban de la pésima situación en el trabajo. El CEO se vio obligado a pedir disculpas en un comunicado interno, que no se suponía que saliera del estudio polaco, pero acabó por filtrarse. No cabe duda de que Kicinski perdió la credibilidad tras todos estos tropiezos. Estoy convencido de que todos ustedes conocen Atari. Fundada por Nolan Bushnell, Atari se encargó de que los videojuegos sean hoy en día lo que son, habiendo creado sistemas y videojuegos que popularizaron y dieron origen a una industria. Desde arcades hasta consolas, Atari conquistó el entretenimiento, pero ya que aquí vamos a hablar sobre problemas, tenemos que remontarnos a una época bastante oscura, cuando Atari tuvo varios fracasos consecutivos. Por ejemplo, el juego de Pac-Man para Atari 2600, o el infaltable juego de ET el extraterrestre, que fue la gota que colmó el vaso. ET es considerado el peor videojuego de la historia, y no puedo culpar a los que piensen así, pues por culpa de este juego y los productos mediocres que lo antecedieron, la gente perdió la pasión y la fe en los videojuegos. Y si, este medio, de no ser porque Nintendo llegaría poco después a levantarlo, habría muerto ahí mismo y habría pasado a ser solo una moda pasajera. Es increíble el solo hecho de pensar en como Atari salvó y luego por poco mató a los videojuegos. Un dato bastante conocido, pero no por ello menos XD, es que las unidades de ET que no se vendieron o fueron devueltas, fueron enterradas en un desierto. Bastante rencor debían tenerle, aunque algo justificado está, teniendo en cuenta que este juego acabó la tumba de Atari. Edmund McMillen es un desarrollador de videojuegos independiente cuyas obras más conocidas son Super Meat Boy y The Binding of Isaac. Desde pequeño, fue fanático de dibujar criaturas bastante grotescas e inquietantes, hasta el punto de que una profesora llegó a decir que requería de una evaluación psicológica. Tras el éxito de Edmund en la industria, llegó a trabajar con Nicalis, una compañía de videojuegos independiente, con la cual tiempo después cortaría lazos dadas las acusaciones de Razzi y Abu en contra de esta. Nicalis quedó con su imagen manchada, pero Edmund siguió con el desarrollo de videojuegos. Una característica de sus títulos más conocidos es, por supuesto, una dificultad increíblemente alta. Edmund ha dado algunas declaraciones en Twitter, como que usa su trabajo como un escape de sus problemas de depresión y ansiedad. También ha dado apoyo emocional a personas con problemas similares a los suyos, o que tienen pensamientos suyos. Los casos de Masahiro Sakurai son indudablemente raros. Su trayectoria es bastante larga, pero si nos enfocamos en las controversias en las que se ha visto involucrado, perdemos cosas tan extremas como tontas, al mismo tiempo. Al igual que el ya nombrado Gunpei Yokoi, Sakurai fue una de las mentes tras Kid y Karus, pero este es más conocido por dirigir Kirby y Super Smash Bros. Sakurai ha sido acusado de rap, ni más ni menos que tres veces. ¿Y por qué ha sido acusado de algo tan fuerte, y justamente tres veces? ¿Esto es algo grave, no? Pues resulta que todo esto no son más que miles de vueltas dadas a las cosas más simples, hasta un nivel estúpido. Y créanme, los ataques a Sakurai van siempre a peor. Para los que no lo sepan, Super Smash Bros. Ultimate ha ido añadiendo personajes nuevos, y por supuesto, mientras estos no eran revelados, la gente especulaba. Cuando finalmente los personajes salían a la luz, aquellos jugadores decepcionados porque el personaje que querían no estaba, no tenían una idea mejor que amenazar de muer... El director, quien parece no acabar de decidirse sobre su jubilación. Sobre Kikiyama no hay información suficiente para dar. No se sabe si Kikiyama es un hombre real o un seudónimo, si es hombre o mujer, o incluso si realmente se trata de una persona y no de un grupo, aunque esto último ya es muy poco probable teniendo en cuenta cómo se expresa. Lo que sí conocemos, es que es el creador o creadora de Yumeniki, un juego que no es primera vez que menciono en este canal. Antes de hablar de Kikiyama, tengo que hablar de su juego. Yumeniki es un juego de terror psicológico hecho en RPG Maker, en el que controlaremos a una chica llamada Madotsuki. Tendremos que dormir y explorar sus sueños, buscando todos los efectos para poder ver el final. La popularidad se la debe a varios factores, en primer lugar, su estilo artístico tan bizarro y aterrador, y en segundo lugar, su historia, de la cual no se nos cuenta nada. No hay ni un solo diálogo en todo el juego, y los jugadores han ido construyendo sus teorías en base al abstracto diseño de los personajes y escenarios. Desde el 2004 hasta la fecha de subida de este video, nadie ha conseguido aclarar todo en este videojuego, y esa es una de las razones por las cuales Yumeniki es considerado de culto. Este título inspiró a juegos muy populares a día de hoy, como Omori Undertale, así como a muchos fangames. Con todo esto aclarado, hemos dejado claro que Kikiyama dejó una gran huella en el sector independiente, pero, ¿qué lo tiene tan abajo en el iceberg? Antes de pasar a esta explicación, debo advertir que habrá spoilers, si es que así se les puede llamar. La historia no está nada clara, así que solo hablaré de las teorías y del final del juego. Aviso que sí, recomiendo muchísimo este juego, pero de todos modos les garantizo al 100% que cuando jueguen Yumeniki por primera vez no entenderán absolutamente nada. Ya hechas estas aclaraciones, pasemos a hablar de una teoría sobre Yumeniki, que vincula el juego directamente con Kikiyama. Según esta teoría, Yumeniki es una autobiografía. Eso es mucho más grave de lo que parece, teniendo en cuenta que la teoría más aceptada por los fans, y también la más probable por lejos en mi opinión, es una según la cual, Madotsuki sufrió de abuso, al en un pasado, lo cual le ha creado un severo trauma, y de ahí que en sus sueños aparezcan ciertos personajes y escenarios que llevan a la comunidad a pensar esto. Incluso, muchas teorías involucran rechazo por parte del resto, un accidente catastrófico, e incluso un aborto. No hablaré en detalle sobre aquello que se ve en el juego, a partir de lo cual se sacaron estas conclusiones, para no arruinarles el juego al 100%. Volviendo a Kikiyama, quien aparentemente es una chica que fue víctima de un avión, y que tiene problemas sociales, podemos decir que no ha mostrado mucha actividad en internet. En la página oficial de Yumeniki, ha ido actualizando el juego, tratando la última actualización en su página de 2007. No podemos decir que haya desaparecido, pues en 2013 saldría el manga oficial de Yumeniki, que si bien no fue hecho por Kikiyama, según sus autores, tuvieron su permiso. También hemos tenido mercancía, igualmente, aprobada por Kikiyama, y por último, una secuela remake llamada Yumeniki Dream Diary, lanzada en 2018 y también aprobada supuestamente por Kikiyama. Y digo supuestamente porque, en base a que la página oficial del juego lleva inactiva desde 2007, muchos han teorizado que no se le ha pedido permiso realmente. Es más, aparentemente las obras relacionadas a Yumeniki aprobadas por Kikiyama, no son más que simples teorías de las personas que tuvieron su permiso, o simples reinterpretaciones que no aportan a la historia real del juego. Entonces, ¿realmente tuvieron la aprobación de Kikiyama? Pues según teorías, no, y para continuar con este punto, tengo que hablar del final del juego. En el final, al parecer, y recalco lo de al parecer porque según la mayoría de la comunidad no es realmente lo que se ve, pero no me voy a enredar explicando eso, Madotsuki despierta y se dirige al balcón. Luego, se sube a una pequeña escalera, y salta. No hay que ser un genio para entender. Así que, una vez más, tenemos que hablar de una teoría. Esta dice que Kikiyama se suicidó entre los años 2008 y 2011, y que nunca hubo ningún permiso ni supervisión por parte suya en ninguno de los proyectos posteriores al juego original. Muchos dicen que su página fue hackeada, y de ahí que se encuentre ese mensaje de los desarrolladores de Dream Daddy. Personalmente, no creo que Kikiyama haya fallecido, aunque eso de que Yume Nikki sea una autobiografía es algo que no descarto. A día de hoy, Kikiyama sigue teniendo tantos misterios a su alrededor como hace 20 años, y probablemente seguirá haciéndolo. Ninja Muffin 99 es el creador de Friday Night Funkin', un juego de Newgrounds que se hizo bastante conocido hace un par de años, gracias a su jugabilidad sencilla pero adictiva, y a la facilidad con la que la comunidad podía hacer mods. Literalmente se volvió meme que sus fans le hacían mods a todo lo que se encontraban, y más. Si hay una polémica con su creador que no puedo simplemente no mencionar, es la de su Kickstarter. Ninja Muffin fue acusado de estafador por llevar mucho tiempo sin sacar actualizaciones para el juego, después de haber cobrado tanto en su Kickstarter. Intentaré ser breve esta vez, porque el caso es medio conocido ya, y porque algo así no amerita tanto tiempo. Estamos en un caso similar al de Omori y su campaña. Friday Night Funkin recaudó muchísimo más de lo que se esperaba que recaudara, y prometió muchas cosas que tienen que ser cumplidas de golpe, incluida la entrega de mercancía a aquellos que donaron cierta cantidad. Muchos han tachado a Ninja Muffin de estafador, porque hay muchos a los que no les ha llegado la recompensa, pero no es complicado encontrar a personas a las que si les ha llegado. Decenas de miles de personas tienen que recibir estas recompensas, así que entendamos que no es tan fácil. Otros dicen que está todo muerto y que nadie ha estado trabajando después de conseguir esa suma de dinero, lo cual es falso, pues varios desarrolladores han ido mostrando novedades, incluido Ninja Muffin99 en su blog dedicado al juego. Ya ni hablemos de que se está haciendo desde cero el código del juego, porque el anterior está algo obsoleto. Personalmente no soy fan de este juego, así que quizá estoy en una postura menos hostil, porque no llevo mucho tiempo esperando, y aunque entiendo a los que estén hartos de esperar, también les pido que intenten ser comprensivos. Aunque para que nos vamos a engañar, gran parte de la culpa la tuvo el odio desmedido que hubo hacia este juego cuando estuvo de moda, cuyos haters buscaron todo lo que pudieron para justificar sus ataques, incluso sin estar lo suficientemente informados. No voy a mentir, yo en su época tampoco soportaba Friday Night Funkin, porque no se hablaba de otra cosa, pero no lo llegué a expresar públicamente. No obstante, de haberlo hecho, no habría afirmado cosas sin estar lo suficientemente informado al respecto, así que recuerden, no esparzan información perjudicial sin tener idea de lo que están hablando. Y hablando de haters tóxicos, si, ahondaré más en el hate a FNF en la segunda parte de mi video del hate. Pero bueno, el tiempo nos dirá cómo acabarán Friday Night Funkin, Ninja Muffin y su equipo. Team Silent era un equipo de desarrolladores, que trabajó para Konami a principios de los 2000. El equipo estaba compuesto por rechazados. Personas consideradas un fracaso en lo que a videojuegos se refiere. Muchos no tenían demasiada experiencia, y otros empezaron a practicar en el momento en que empezaron a trabajar como equipo en su proyecto. Silent Hill. Según, Konami no tenía muchas esperanzas en ellos, y no les enviaba apoyo ni supervisión. Eran simplemente un grupo de rechazados que trabajaban juntos en un juego, separados del resto, y desviviéndose en las oficinas. Hubo quien pasó tres años, literalmente, viviendo en esa oficina, trabajando y trabajando. Cuando Silent Hill salió, fue mucho, mucho más que un éxito. A día de hoy, Silent Hill es un referente de lo que es el verdadero terror. Konami descubrió que ese pequeño equipo y su proyecto tenían potencial, así que más temprano que tarde, comenzó el desarrollo de Silent Hill 2, y luego el 3, y luego el 4. Sin embargo, tras esta cuarta entrega, Konami disolvió Team Silent, y siguió sacando más y más juegos de Silent Hill. Si queremos hablar de problemáticas, tenemos que volver al mencionado en la parte 1, Hideo Kojima, uno de los principales eslabones de Konami. Este trabajaría en Silent Hills, conocido como PT, por ser un teaser jugable. Y no solo estaría él, pues figuras importantes como Guillermo del Toro también participarían en el proyecto. Todos esperaban el juego con muchas ansias, pues el teaser se veía espectacular, y era posiblemente uno de los juegos más aterradores de la historia, pero cuando Kojima tuvo problemas con Konami, el proyecto fue cancelado. Esta fue una noticia muy fuerte, pues poca cosa podría ilusionar tanto a la comunidad como un Silent Hill con Kojima y Guillermo del Toro a cargo, que encima daba un miedo tremendo. El manejo de la saga después de las 4 entregas principales, no solo estuvo lleno de decepciones para los fans, sino también para el propio equipo. Por ejemplo, según Akira Yamaoka, quien siguió componiendo la banda sonora de los juegos de esta saga incluso después de la disolución del equipo, comentó que la forma en la que el terror es manejado por el equipo que trabaja en los juegos actuales es peor a la anterior. Por su parte, Masuhiro Ito, dijo en Twitter que deseaba nunca haber diseñado a Pyramid Head. Para quien no lo sepa, Pyramid Head es un importante antagonista de Silent Hill 2. Se sabe que el pueblo cambia su forma y se adapta a la mente de quienes se encuentran ahí. Los monstruos y lugares están hechos para representar los temores y traumas de quienes pisen el sitio, y Pyramid Head no es la excepción, pues este ser encarna algo que forma parte de los recuerdos más oscuros del protagonista, aunque no especificaré por si alguien en la audiencia no ha jugado el juego aún. La cosa es que, este personaje, es un icono de la saga, y ha sido utilizado una y otra y otra vez en los juegos de Silent Hill. Esto es lo que tiene tan molesto a su diseñador, pues considera que se ha malinterpretado a su personaje, que en teoría había sido creado específicamente para James Sunderland, el prota del segundo juego, pues se pierde todo el significado que tiene. Da algo de coraje pensar que tras tanto tiempo trabajando juntos en un proyecto, acaben disolviendo el equipo y haciendo con sus obras todo lo que les da la gana, después de ni siquiera haber tenido esperanzas en ellos. Sin Murray es el infame creador del igualmente infame No Man's Sky, un juego donde exploraríamos planetas. Ya es sabido que se imprometió de todo, incluyendo barbaridades como una exploración ilimitada, fauna muy variada, multijugador, etc, pero al final no cumplió con nada, resultando en que el juego fue una estafa que decepcionó a una enorme cantidad de gente y fue objeto de innumerables críticas. Afortunadamente, Sin decidió pasar por alguna especie de redención, y estuvo trabajando como loco en todo aquello que no cumplió para limpiar su imagen. A día de hoy, No Man's Sky es un juego sumamente querido, y Sin recuperó parte de la confianza de los jugadores. Veamos como puedo resumir a EA, para no dedicarle media hora. Básicamente, se ha ganado una fama horrible por las siguientes razones. Calidad de sus juegos en demasiado notoria decadencia. Llenar sus juegos de microtransacciones, lo cual les costó que FIFA fuera catalogado como juego de azar. Comprar y destruir todo lo que ven a su paso, como por ejemplo PopCap y Valueware. Justificar precios abusivos de sus micropagos, lo cual les costó el comentario con más votos negativos de todo Reddit. Burlarse de los juegos de un jugador, lo cual criticaron incluso trabajadores de la compañía. Esto hazlo cien veces y listo, eres Electronic Arts. Hasta aquí llega este video. Continuaremos en la tercera y última parte de este iceberg, que quizá me tome algo de tiempo hacer. Me gustaría que mi próximo video fuera o la segunda parte del video de los haters, o ese que mencioné en la pestaña de comunidad, hablando sobre una perturbadora película infantil de la que casi no he visto información o videos en internet y que quisiera dar a conocer. ¿Qué video prefieren primero? ¿Qué sugerencias tienen para la parte 3? Déjenmelo saber en los comentarios. Denle me gusta al video y suscríbanse a mi canal para más y mejor contenido. Nos vemos en la próxima.